Todos los días yo voy a casa de mi tío Juan Lo peor ya va a pasar, la noche ya va a caer aquí Y mi tío Juan quiere conmigo siempre y a jugar No quiero estar acá, mi tío Juan me va a tocar No quiero que te llenar, vete ya de aquí No intentes no tocarme Tío por favor, ya vete de aquí No quiero que me toques ya Tío, ya vete ya, solamente quiero estar Solo quiero estar solo No me toques ahí, no me toques atrás Solamente quiero estar, cinco noches con mi tío De aquí yo me quiero ir Cinco noches con mi tío Con mi tío no quiero estar Cinco noches con mi tío Con mi tío yo quiero estar Cinco noches con mi tío Cinco noches con mi tío